De su lado, el partido de la Liberación Dominicana denunció que el dengue se ha salido de control a las autoridades de salud y del gobierno, agravado por la manipulación de las estadísticas y la desinformación que de ello se desprende. La realidad es que el dengue se ha salido de control de las autoridades de salud y del gobierno, agravado por la manipulación de las estadísticas y la desinformación que de ello se desprende. Acompañada de una ausencia de campaña de orientación efectiva y una notoria insensibilidad. Hacemos un llamado a las sociedades especializadas, al Colegio Médico Dominicano y a todo el sector de salud y a la sociedad dominicana a mantenerse alertas ante este tipo irracional de manipulación de los datos de salud. El cuadro que aquí hemos presentado refleja groseramente la manipulación en los boletines 39 y 40, en los cuales queda evidenciado una vez más la intención manipuladora en perjuicio de la transparencia. Los casos son más de 17 mil, presidente.